¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado cuando me ha tenido los fantasmas que caen encima de las palancas ¡Miquel! A ver pues, bueno, algo es algo Pues vamos a seguir con los jefazos Ahora voy a ir a por uno de avioneta Con la avioneta Venga va, estoy decidido, a uno de avioneta Va a ser el de la derecha, que está cerca de este A ver, tengo tu contrato Fantasmon Él es mío Un poco Pokémon, ¿eh? Voy capturando las almas de los jefes Os oí por este Calamaría Como he dicho, vamos a ir a por este Y lo que vamos a hacer es cambiar la equipación Evidentemente lo único que podemos cambiar aquí Es el char Que nos podemos poner a cinco vidas Esto da igual Porque al fin y al cabo Estas almas nos vamos a llevar Llevamos el avión Y al Leo Calamaría Calamaría Ahora voy a empezar las almas de los jefazos O sea, portugua con Es que de verdad Tenía el espacio justo Para pasar para ahí Fue un venano Cago en la leche Salga uno Vale ya Como me mola esto jefe Bueno, me molan todos Soy muy ingenioso El juego muy ingenioso en general No me fastidies No me molan todos No me molan todos No me molan todos He salido para hacer parry Eso no vale ¿A quién le hacía parry? El metro es el chido Parry no Es que no Y lo de la vida también Estoy conforme Pero el parry no me ha salido En esta ronda Para usarlos Creo A ver No, no me ha salido Por mucho que lo piense No me ha salido Pues ya tengo tu alma también Calamaría Un pedazo de disparo Que te dispara Cuando Cuando va con la cabeza solo ¿Eh? Y Y vas por la cuevecita esa Y te mete un disparo Que ocupa toda la cueva Ala Aquí tengo tu Tu alma Pues ya tenemos el El alma también de este Pues nada chicos Vamos a hacer Una pequeña pausa Espero que os esté gustando No olvidéis comentar Y darle like Y nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego Deu Hey Buenas a todos Chicos y chicas Y bienvenidos a Cuphead Y bueno Vamos a seguir Cogiendo todos los contratos Que nos quedan Es decir Nos quedan dos En teoría Porque A ver Mundo uno Completo Mundo dos Completo Tenemos todos los contratos Del alma Y mundo tres Nos quedan dos Nos queda este Que vamos a hacer Y el rumor Honey Butons Así podremos acceder A los jefes finales Cuando tengamos Todas las armas Pues vamos a por El difícil De este lugar El difícil Es este El doctor Khan's Robot Khan's Robot Primero empecé Por el pecho Estrudo Luego por el láser Lo guardamos Es especial Para la siguiente parte Para esta parte Quiero decir Con todo Incluido con uno De sus misiles Que ha traído Y esta parte Está chula Porque hay Que esquivar Y Que esquivar Que esquivar Que esquivar Que disagreed Bueno ¿Quiertas Ahora ríe Ahora ríe El más difícil de aviones sin duda Este El que llevas el avión Este robot Chungo chungo Bueno pues nos queda solamente un jefe O sea un contrato Un alma Para poder acceder al casino Ahí tenemos este Este me encanta Este contrato Este contrato Este alma Uff Se suda este alma Pues vamos a por la última Que sería esta La primera de todas Bueno vamos a hacer cambio de especial Porque no me está yendo bien El 3 Y me voy a poner Los mortals Invencible durante un rato Valeo Valeo ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Hombre! ¡No cao! Este arma es bueno para... para la vejita Aunque tenga que cargar el disparo, por lo menos me concentro en saltar y disparar Salto y suelto En cargar el arma, saltar y disparar ¡Tire, tire, 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 tire! ¡Dame una A, no! ¡Dame una A! ¡Dame una A! ¡Bien! Aunque sea una A menos, me da igual, me da una ¡Ja, ja, ja! Bueno, chavales, espero que os haya gustado, que os haya servido No olviden comentar el like Y nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí, con todas las almas ¡Hasta luego! ¡Dew! ¡Stanza! ¡Aa, no! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.